Con la finalidad de coordinar nuevas acciones y desarrollar trabajos conjunto con el director del penal de Trapoto, el general de la Policía Nacional del Perú, Roger Paredes Yesen, llegó esta mañana hasta dicho centro penitenciario. Se conoció en primera instancia que encontraron armas dentro del penal, por ello la presencia del alto mando policial. El jefe policial señaló que las investigaciones lo hace el Ministerio Público en coordinación con el INPE y de requerir la participación de la policía, lo solicitarán. Hemos venido a una visita de coordinación con el director del penal para efectuar operativos y trabajos conjuntos con los trabajadores del INPE y bueno, se han coordinado esos detalles. Bueno, eso es lo que han manifestado, más que todo nuestra visita ha sido de coordinación para los operativos posteriores en cuanto a las visitas que tienen los internos para efectuar los operativos en cuanto a requisitorias, en cuanto a identificación plena de los visitantes. General, ha surgido la información que estas armas ingresaron el día viernes, ¿tiene algún conocimiento sobre eso? No, 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 la investigación no la estamos haciendo nosotros, nosotros solamente hemos venido para coordinar los operativos. ¿Se va a hacer dentro del establecimiento, en todo caso, este operativo? No, esta investigación lo hace el Ministerio Público en coordinación con el INPE y ellos, en todo caso, el Ministerio Público, de requerir nuestra participación, tendrá que solicitarnos para nosotros atender su pedido, ¿no? Gracias. ¿Ya continuó a ver si ha encontrado verdaderamente las armas en general? No, 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 no hemos tocado ese tema. ¿Se nos ha tocado ese tema tan delicado que es la información que sugiero que hay tres revólveres o armas de fuego ahí dentro? Ah, bueno, nosotros hemos venido por otro tema, no hemos venido por las armas. En otro momento, Paredes Yesen indicó que no se produjeron incidentes durante las elecciones desarrolladas el día de ayer domingo en toda la región de San Martín. Sin embargo, dijo que en la jurisdicción de San Martín hubo un total de 38 requisitoriados. El desarrollo de las actividades del proceso electoral se han llevado a cabo con la normalidad que se había planificado, incidentes pequeños que han sido subsanables y superados por parte del personal de la OPE. En cuanto al personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional no ha tenido que participar en hechos que tengan que connotar, donde atenden otra la seguridad que no correspondía. Por lo demás, se ha llevado con la normalidad del caso. ¿El pueblo de Cañarache ha habido intervenido? Bueno, esa es otra cosa. Nosotros por ley tenemos la facultad de intervenir a aquellos ciudadanos que van a votar y que están solicitados por los diferentes juzgados. Entonces, el día de ayer en la jurisdicción de San Martín hemos tenido un promedio de 38 requisitoriados. En toda la jurisdicción de la región San Martín, es decir, ciudadanos que han ido a votar y al momento de ser identificados, se les ha determinado que tenían requisitorias. ¿Incluso el presidente Mesa también ha sido alumno? No, el presidente Mesa no ha habido ningún requisitoriado. Solamente hubo un integrante de una mesa que se le encontró un documento de un efectivo policial, pero que a las finales se determinó la identidad plena. Y se están adoptando los procedimientos administrativos con relación al efectivo policial. ¿Y ese ha replegado el personal de General Moyabamba? Todavía tenemos algunos efectivos de algunas mesas de tocache. Todavía tenemos algunas mesas que están siendo replegadas por la distancia, como es Saraminí, Sandoas, que tiene que regresar el personal por plancha, por río. Entonces estamos a la espera para culminar el repliegue total en las dos oficinas descentralizadas de la OMP, de Moyabamba y de Yurimagu.